La periodista Reinaide acusa al presidente de ejercer represión psicológica en su contra. Que usted no aplique la censura como Calderón o como Peña Nieto, que fue mi peor etapa de censura, la de Calderón, la mía, porque me pasó absolutamente de todo, hasta en la cárcel me mandó. Bueno, estuve… pero sí, ay, presidente, porque usted el día que me fui a España a propósito, usted dijo, no, pues aquí puede venir y entrar y preguntar lo que quiera. ¿Sabe por qué estoy aquí hoy yo? Se lo voy a contar porque está hasta chistoso, porque me tuve que meter infraganti al Palacio Nacional porque no me dejaban entrar. Tuve que meterme como turista, de esos que vienen a visitar el Palacio y dar un recorrido y ya a medio recorrido pues me escapé y me vine para acá a traerle un escrito a Jesús, que obviamente pues ahí me anda, entre que me andaban queriendo sacar y entre que lo daba y no lo daba, al final me dijeron, pues ve y entrégalo a Atención Ciudadana. Y bueno, así fue como les pude sacar una fecha para poder entrar aquí, porque no me dejaban entrar recién regresando. Bueno, entonces así pude entrar el 6 de noviembre, o sea, ya con esa… y con el temor de que me saliera con que, ah, no puedes entrar porque ya está lleno, por ejemplo, o otra cosa que me dijera. Bueno, pues eso es aplicar represión, presidente, psicológica, mental, como a Carlos que le decían, ya vas a poder entrar tal día, y llegaba tal día y le decían, no, oiga, eso afecta… Y vaya que sí afecta la represión psicológica, nada más hay que ver este caso.